No. Es usted quien se está comportando como un crío. No voy a dejar mi puesto de trabajo por ese motivo. Me va a tener que echar la fuerza, ¿sabe? Entiéndalo, Bertrán. No creo que le va a gustar dejar su puesto de trabajo. A la fuerza. ¿Me está amenazando? Le estoy avisando, joven amigo. Mire, el mundo funciona de una manera, ¿sabe usted? Hágame caso. Y lárguese. Gracias. Gracias. Música De cosas tan curses, tic-tac Como cumplir un sueño, enamorarse Solo de una voz, tic-tac Demasiado rápido, tic-tac Oigo tus pasos, tic-tac Cosas que nunca sabré Y es que solo existen dos maneras Los tópicos en el amor Tic-tac, en el bar la cruda realidad Tic-tac, llamadas perdidas Tic-tac, llamadas suicidas Tic-tac, mitos que no he de creer Qué oficio más duro Sin embargo, se hacen buenos negocios Sí, cuando no hay competencia ¿Y cuándo no hay competencia? Los martes, jueves y martes Tres días por semana ¿Y qué hace Bobby Watson en ese tiempo? Descansa, duerme ¿Eh? ¿Pero por qué no trabaja en esos días Y no hay competencia? No puedo saberlo todo No puede responder a todas tus preguntas, idiotas ¡Dices eso para humillarme! ¡Ay! Sabes muy bien Que lo digo por reír, hombre Todos los hombres sois iguales Lo había otros grandes momentos de Félix y yo Había un momento cuando estaba ahí Aquella cabra Aquella cabra enferma Dupada de tranquimación En mitad de la cordillera penibética Donde no llegan las cabras Allí en mitad de la nara Que la dejaba en el félix con un lecó Que la había abandonada Estaba alpado, ¿eh? Estaba por el animal ahí Para hablar de chaves con el medio de la columna De la cordillera penibética Llega el félix y decía El animal lucha por sobremigo En medio de la cruel naturaleza Digo, hostia, pero es esto con todo privado de caza, cabrón Que la tiene salida al pobre animal Que no puede vivir con la vida Y de esto que llega el pavo Y suelta Una águila Una águila de estas de gimnasio Mazada O sea, en plan Tiene que entrar en el avión De las garras del águila Que la tira contra el suelo Con una caída libre que nadie se esperaba Que el águila Se escamocha contra la cordillera penibética Y los sesos de su cabeza Luchan por salir Al exterior Joder, el destino Hola, buenas noches Si, disculpe, no tendrán ustedes dos Un poquito de agua vegeto mineral que me están saliendo unos chichones. Hay chichones que se estima tan ordinario. ¿Quién es usted que hace en mi casa? Yo soy chichones. Por favor, no seas ordinario tú también. Después de todo, ¿qué hace que usted haga un poco de agua a la gente minera? Mi amor, pero un poquito de agua. ¡Oiga! ¿Quiere que pierda la paciencia? Dígame quién es. ¿Quiere? Pues si tiene usted un poquito de paciencia... Ese respiro. Mira, la señora, que había llamado antes, es mi mujer. Y yo soy su marido. Ella es mi mujer, y yo soy su marido. Ah, es mi mujer. Pues que enterales, ¿eh? Gracias, nos casamos por la iglesia. Así al señor. ¡Jajajaja! ¡Rudon Juan, qué trapatía! ¡Pero pensaba que se nos vamos a acusar! ¡Y conmite! ¡No, no! ¡Casi después de estar aquí! ¡Ah! Y quién me lo ha metido en la cabeza, ¿eh? ¿Quién ha tenido la genial idea de que su mujer se va a pasar por mi esposa? ¡O su amante! ¡O lo que sea, eh! Ha estoy harto. ¿Cómo viene aquí a la rodol tranquilo? ¡Pobre diablo! ¡Que no me deja llevar su despertador roto! ¡Y encima tengo que estar ahí cubriendo los ríos del dueño de la casa! ¡Pues no, no, y no! ¡Lo siento! ¡Vamos a llamar a su esposa y se lo contamos todos! ¡No, no, no! ¡Mejor llamamos a la mía! ¡Pero primero antes llamamos al comisario! ¡Porque será mejor el interrogatorio del comisario que el de mi mujer! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!